muy buenas tardes amigos de mis café muy buenas tardes amigos de mis café y tradición de la página de la parroquia santo domingo de guzmán y de las distintas plataformas que se unen en la tarde de este jueves santo nos ubicamos a escasos metros de la capilla del cementerio de misco en donde en breve está haciendo su paso el cortejo procesional de la consagrada imagen de jesús nazareno protector perpetuo de misco bellísimas alfombras se han elaborado al paso del nazareno protector perpetuo de misco en donde resalta la arquitectura del rescate histórico del municipio de misco vemos la recreación del palacio municipal del arco de morinos en esta bella alfombra en donde plasma el paso del cortejo procesional de jesús nazareno protector perpetuo de misco por el centro histórico vemos a la fanfarria romana que se acerca al cruce de el ingreso principal de misco en donde le espera una gran cantidad de familias que han venido de distintos puntos del municipio de misco y una de las características de este cortejo procesional es la afluencia de familias como ustedes pueden ver familias completas que como tradición como legado de familiar de la enseñanza que dejó papá que dejó mamá acuden al cortejo procesional de jesús nazareno protector perpetuo de misco proveniente de las distintas aldeas hoy colonias zonas del municipio que anteriormente quedaban lejanas por decir el campanero la comunidad lo decoy san ignacio la brigada el manzanillo belén belencito el milagro sacoj santa marta de todos estos sectores en donde pues muchas familias misqueñas acompañan al paso del nazareno protector perpetuo de misco nos encontramos ya en el cruce de la calle principal para poder pasar a un costado del cementerio municipal de misco en donde también se rinde un homenaje póstumo a todos aquellos devotos y a todas aquellas devotas que hoy han conocido el rostro de jesús y que han sido recibidos por la santísima madre en el cielo en eternidad y que sabemos que desde lo alto y que desde lo más cercano en nuestro corazón de nuestro sentimiento nos acompañan en esta procesión acompañando al nazareno de misco no 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 Gracias por ver el video. 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 Este jueves santo como ya es costumbre y es una tradición a lo largo de todo el recorrido del cortejo procesional se elaboran hermosas alfombras. Alfombras que significan ese agradecimiento son plegarias plasmadas en este arte efímero que evoca la solemnidad del jueves santo de Misco. Un cortejo procesional bastante completo en donde vemos al grupo de romanos, al grupo de palestinos, de galileos, de devotos, cargadores. En estos momentos escuchamos a los integrantes del turno de honor que tendrán a su cargo cargar a Jesús frente al cementerio. Escuchemos. Le damos disculpas que nos olvidó algún otro hermano. Gracias por ver el video. Arriba, por favor, para darle, pues vamos a hacer un canto, hermano, este pensador, el pensador de Ute, por favor, y todos en conjunto para hablar de Dios también en este hermosa tarde, que nos tiene unidos y esperando Dios, de que no nos separemos del grupo, tenemos varios proyectos y queremos que todos participemos, por favor, entonces, por favor, entonemos el canto, por favor, el pensador de Ute, por favor. Tú has venido a la orilla, lo has buscado, ni hasta Dios me ha visto, por favor, entonces, por favor, entonemos el canto, 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 Gracias. 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 Estos estandartes con correas metálicas y que cuentan también la historia de esa devoción que a través de la contemplación del rezo del Santo Viacrucis hemos visto también la forma en que podemos ir meditando la pasión, la muerte y la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesús. Gracias. 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 Esa es la reflexión que este jueves santo la hermandad nos hace por medio de este hermoso adorno que va a los pies engalanando el paso de la consagrada imagen de jesús nazareno 24 años de aquel hecho histórico de cuando fue consagrado por monseñor próspero penado del barrio la reflexión que se nos presenta en este jueves santo es cuando jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de israel este soldado romano de israel este soldado romano que vamos a ver en la parte delantera de la alegoría del anda frente a la consagrada imagen el soldado romano no era parte del pueblo judío sin embargo la voluntad de jesús sucumbió tanto ante la insistencia de la fe de este pagano que extrañó y que se quedó maravilloso de pedir con tanta fe tanta fe que es capaz de hacer cambiar hasta los planes de dios y cuando además la fe procede de la confianza y de la humildad que podrá lograrse al omnipotente poder de dios el detalle del adorno nos recrea este reencuentro de jesús con el soldado romano con este capitán romano que abre el conjunto con un monumento con la iconografía del imperio romano donde se lee una leyenda no soy digno palabras humildes que salen de la boca del centurión que reconocen la autoridad y poder de cristo seguidamente la figura del capitán romano que se postra ante la imagen del señor nazareno suplicando que sane a su criado al centro sobre un catafalco se aprecia la consagrada imagen de jesús nazareno de misco bellamente ataviado que atiende las súplicas de todos sus hijos que acuden a él con tanta fe y es justamente ese encuentro esa recreación que hoy vemos de una forma muy significativa quizás cada uno de nosotros no revestidos con un traje de romano quizás revestidos con el traje penitente con el traje de un turno extraordinario con el purpurado que nos recuerda esa penitencia como cucuruchos que venimos de la mano de nuestra esposa que venimos de la mano de nuestros padres que venimos de la mano de nuestros hijos acompañando al nazareno y que hoy nos invita a que como este soldado con tanta fe vayamos al encuentro del señor y le pidamos su intercesión cuántas súplicas cuántas oraciones exactamente hace dos jueves santos hacíamos en el encierro de nuestros hogares con aquella angustia con aquel temor con aquel miedo con aquel pesar por haber perdido a un familiar por estar sufriendo o la enfermedad de la pandemia del covid o porque quizás teníamos tanto miedo de lo que nos pudiese pasar cuántos de nosotros nos postramos ante jesús ante el cuadro del nazareno que no hace falta en el hogar de los misqueños cuántos de nosotros llegamos a reflexionar y pedirle con tanta fe y hemos sido testigos y somos parte de ese milagro que hoy dos años después nuevamente tenemos la oportunidad de poder acompañarle a jesús en su recorrido por las calles seguidamente en este monumento procesional vamos a ver la escultura de un león que nos recuerda la realeza de jesucristo sobre todas las naciones del mundo que se sentará a la mesa del reino de los cielos y al final de la alegoría de las andas un templete símbolo de la casa del capitán romano y dentro de ella una custodia representando a todos aquellos cristianos que dejan entrar al señor en sus vidas para que él obre con amor y misericordia en cada una de nuestras vidas el adorno se complementa con flores artesanales y palomas blancas que nos simbolizan y que nos hacen ese llamado a la construcción de la paz de esa paz verdadera por medio de nuestras familias y en este jueves eucarístico este jueves en donde conmemoramos también la institución de la eucaristía y que nos preparamos también para poder visitar los diferentes templos para acompañar el rezo del santo rosario aquella plegaria ante jesús vivo ante jesús sacramentado estos altares que sean convertidos en grandes monumentos de flores con aromas de fe y de tradición que en cada uno de los recintos de fe en las iglesias en las parroquias en las catedrales de nuestra Guatemala hoy vamos a poder contemplar en la visita a los agrarios es esa institución de la eucaristía el lavamiento de los pies que cada sacerdote en representación de jesús hará a los discípulos conmemorando este hecho tan trascendental esa humillación ese desdén por los demás asistir a los sagrados oficios de este jueves santo un saludo cordial a todos los sacerdotes a todos los guías espirituales que hoy también celebran este día de la institución de la ordenación sacerdotal esa invitación a la última cena que jesús hizo a sus discípulos y que antecedió a la pasión y a la muerte pero que nos preparó para la gloriosa resurrección en síntesis esa es la alegoría de las andas que hoy la consagrada imagen de jesús nazareno protector perpetuo de misco ha podido recrearse artísticamente en este detalle de los adornos vemos también que el turno de honor quienes tendrán a su cargo poder llevar en sus hombros a la consagrada imagen de jesús nazareno protector perpetuo de misco ya se encuentran preparados para poder llevar en hombros el solemne paso por la calle contigua al cementerio municipal vemos al escuadrón de sentencia que va representado por pilatos por barrabás por dimas por los ladrones el ladrón justo este escuadrón que fue fundado en 1978 44 años de poder acompañar a la consagrada imagen de jesús nazareno representado por pilatos esas vinajeras de agua los clavos y el martillo que es la iconografía que nos representa vivamente lo que vivió jesús y que al momento en que las andas de la consagrada imagen de jesús nazareno egresaron del templo parroquial vimos el momento en donde se lee la sentencia y donde pilatos se lava las manos y se libera al ladrón esa es la representación de la iconografía que antecede este cortejo procesional en donde conforme pasan y avanzan los minutos y las horas vemos a más familias que salen al encuentro y que vienen al encuentro del nazareno protector perpetuo de Misco de Misco Gracias. 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 Nos invita a acrescentar nuestra fe, porque muchas veces nosotros como pecadores decimos, no somos dignos, pero hoy Él está atento a nosotros. Y es que José Manuel, hoy recordemos que es el jueves eucarístico, es el jueves donde Jesús instituyó la carestía y está aquí entre nosotros, y como usted bien lo dice en la parte frontal, Señor yo no soy digno, y posteriormente que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. el poder de Dios y de todo este mensaje que lo podemos ver a través de las citas bíblicas de San Mateo del capítulo 8 del versículo 5 al 13 donde el grupo de Adorno y los colaboradores de la hermandad liderados por Luis Cuyán y también por Rómulo Soto pues plasmaron estas imágenes no solo con nuestro Señor sino también con la Madre Santísima y lo que usted bien dice el jueves santo es la presión de protecciones obviamente respetando también a Jesús reclamentado pero como lo dijo un buen amigo misqueño Luis Llantuche el jueves santo es donde Jesús Nazareno protector perpetuo de Misco reúne a las familias para poder saludarlo para poder degustar de un almuerzo para poder realizar un sinfín de actividades y es el jueves santo donde los misqueños se reúnen gracias José vamos a dejarles a ustedes el misticismo y el silencio convertido en una oración para que elevemos una oración una plegaria por nuestros padres por nuestros hermanos por nuestros abuelos por nuestros suegros por nuestras suegras por nuestros primos por todos aquellos devotos que nos enseñaron a amar a Jesús Nazareno y que hoy descansan en el panteón que hoy descansan en el cementerio pero que sabemos que hoy más que nunca van junto a la consagrada imagen de Jesús Nazareno el Nazareno de mi papá el Nazareno de mi mamá perfecto gracias san Gracias. 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 Jesús Nazareno, protector perpetuo de Misco, bendice a cada familia que hoy te acompaña en tu caminar. Ahora escucharemos estas notas de la sentida marcha Señor Pequé, compuestas por Monseñor Joaquín Santa María y Vigil, cuando él fuese párroco de nuestra parroquia y que cuyos restos descansan en este cementerio y en una capilla especial construida por el pueblo de Misco a Monseñor Joaquín Santa María y Vigil. Gracias. 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 Jesús Nazareno de Misco. Gracias. 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 Nuestra Santísima Madre. Nuestra Santísima Madre. Que hoy, como cada jueves santo, va en busca de su hijo, de Jesús, cargando la cruz. Gracias. Los puntos de referencia, para que usted pueda acercarse y participar en el cortejo procesional de este jueves, del jueves más santo de todo el año en Misco. En estos instantes, el cortejo procesional hace su paso frente al Cementerio General de Misco. Posteriormente, se dirigirá hacia el barrio El Aguacatal, para que a eso de las 18 horas esté haciendo su paso por ese sector. Luego, enfilará en busca de la calle real, ya para el momento en que el sol llegue a su ocaso e inicie a iluminar la luna llena de Nisán. En este jueves santo, que complementa la cuarta luna llena del año y que marca el calendario de nuestra cuaresma y Semana Santa, iniciará a iluminar las calles de Misco. Se dirigirá hacia la calle El Calvario, conocido también como El Palomar, para que posteriormente a eso de las 9 a 20 horas, entre 9 y 9 y media de la noche, estará haciendo su paso por el monumento a la Virgen. Y posteriormente al barrio El Cenicero, a eso de las 11 de la noche, para que posteriormente se aproxime al oratorio de Santo Domingo de Guzmán, para que a las 0 horas del jueves santo, o los primeros minutos ya del viernes santo, podamos acompañar en el solemne retorno de Jesús Nazareno y de nuestra Santísima Madre a la parroquia Santo Domingo de Guzmán. El estandarte del Escuadrón de Palestinas de la Virgen de la Soledad también acompaña en este jueves santo, en donde hoy nos llama también en este sínodo, en este momento sinodal, a compartir como iglesia viva, como una iglesia unida. Y hoy diferentes cortejos procesionales nos han hecho ese llamamiento a que vivamos en una iglesia unida, más que nunca, para fortalecer nuestra fe, para poder fortalecer nuestra espiritualidad. La Santísima Madre ya se aproxima a hacer su paso frente al cementerio municipal de Misco, frente a la capilla, en donde también recordamos a diferentes personalidades, a devotas, que hoy también acompañan de una forma especial, espiritual, y junto a nuestra Santísima Madre, en el recortido de este cortejo procesional. Gracias. 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 De 9 y media y 10 de la noche por el monumento a la virgen a eso de las 11 de la noche por el barrio el cenicero para que a la medianoche estemos de retorno a la parroquia Santo Domingo de Guzmán les invitamos para que ustedes puedan seguir en las transmisiones generadas de las diferentes plataformas de la cobertura especial de este jueves Santo en Misco. Gracias por ver el video. 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 Gracias.